Hola 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 Gracias a vos mi amor Eh... El micrófono primero Eh... Tuvo dos chicos, todos los dos chicos Ahí va La reina de la bailanza Dale A ver Le haría pegar un peso Maldito ¿Qué me vas a pegar? ¿Qué me vas a pegar? Me quiere pegar Me quiere pegar con el Hola ¿Qué tal? Buenas noches Esto está que arde Me puso un poquito de brillo Porque no sabía que me iba a poner Entonces... Apenas, nada Tengo un ruido acá divino Que me quedó desde la peluquería A cámara de micrófono ¿Esto lo hice? Ok, vamos Bueno Y ahora te la remuevemos ¿Qué pasa? Baila Si no... Si no... Si no... Esa es la noche de la luna Estas son las noches del Pinamar ¡Vamos! ¿En qué año? Por favor Ay, 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 ay Se viene con todo Se viene con todo Se viene, se viene, se viene, se viene ¡Auuuh! La bailante está de fiesta Contrataron siete orquetas Y agregaron veinte luces Al salón El pozo del canto castaña Se ha pegado los albiches y sobran El pecado del limonzo También canta por amor Las muchachas se vengan Que el ingenio la reina Los quieren alcanzar su corazón Un poco a poco va llegando Los primeros vamos mandando Los seis más nuevamente Un mes Quiere bailar y bailar y bailar La reina de la bailanta Quiere bailar y bailar Bailar y bailar y los pies se lo levanta ¡Esto es mentira! ¿Cómo quiere decir una de las bandas? Bailar y bailar y bailar y bailar la noche entera ¡Ay! ¡Cortame Cacho Castaña que me hablo! ¡Lo amo a Cacho Castaña! No me lo pude comer todavía Cacho Castaña, pero lo adoro ¡Ay! Por favor, un hombre con chambérrico ¡Eso es un chambérrico! ¿Qué tal? ¿Cómo le está pasando? ¡Sí! Yo digo OK y la gente dice OK, ¿OK? ¡Sí! ¡Ah, bueno! Bueno, la está pasando Bárbaro Necesito saber si quiere tomar champaí gratis ¿Sí? ¿Quién cumpleaños? ¿Quién se casa? ¡Ella, miren lo que es! ¡Es un fuego esta mujer! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Otra vez cumpliste ese año! ¡Anoche cumpliste ese año! ¡Anoche! ¡Che! ¡Traeme el documento! ¡Miren lo que es esta hembra! ¡Oh, no! ¡Guau! 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 Yo te voy a poner un temita sexy, quiero que vuelvas todo eso contigo, ya que estamos de dorado y negro ¡Música peor de joven que piden la hembra que tengo acá! ¡Ah, bueno! ¡Esa! ¡Se presentó el pelo! ¿Quién lo que es? ¿Quién lo que es este cuerpo de cuero? ¡Felicidades para todas las mujeres! ¡Cortame la música! ¡Cortame la música! ¡Cortame la música porque yo te voy a buscar un compañero! ¡No! ¡No sabés el chongo que te voy a buscar que bailan las comparsas! ¡No, no, no, no! ¡Bailan las comparsas! ¡Me parece que tiró bomba de un chepue! ¡Vení, rubio hermoso! ¡Vení! ¡Vení, rubio hermoso! ¡Mirá lo que es este rubio hermoso! ¡Mirá que vení arriba! ¡Arriba! ¡Ay, se hace tímido! ¡Se hace tímido! ¡Miren lo que es esto! La remé... ¡Perdón! Me voy a bajar de acá un poco ¡Mirá! ¡Voy a ayudarme con la otra mano! ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá lo que es esto! ¡Han reguido a esas mujeres! ¡Esta es columna! ¡No, no, 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 no! ¡Es más! ¡Me quedo lavando la ropa toda la noche! ¡Hombre, déjense conmigo el magnulo! ¡Miren lo que es esto! ¡A ver, módete un poco! ¡Bailamos un poco! ¡Cortame la remera! ¡Ay! ¡Se hace tímido! ¡Te la voy a... ¡Te la voy a atacar yo a la remera! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Bueno, no importa! ¡Me subo yo! ¡Volva, amor! ¡Hola! ¡Volva! ¡Hola! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Buenas noches! ¡Estas son las noches de la luna! ¿Tienen ganas de bailar? ¡Sí! ¿Tienen ganas de hacer el amor? ¡Sí! ¿Tienen ganas de bailar o de hacer el amor? ¡Sí! ¡Sí! ¡Amense y bailen toda la noche! Porque esto sigue de la siguiente manera En la luna, porque la luna es la luna, señores! ¡Pero! ¡Pero! ¡Muy, cumpleaños! ¡Mi amor! ¡Un saludo! ¡Buenas noches! ¡La reina de la bailanza! ¡Ah, bueno! ¿Cómo viste? ¡Luna! ¡Esto es una noche increíble! ¡Milado! ¡Milado! ¡Milado, papito! ¡Todos quieren que lo veste! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Esta es la noche de la luna! ¡Esta es la noche de la luna! ¡Va a ser una hora de amar! ¡Esta es la noche de la luna! ¡Va a ser una hora de amar! ¡Aca hay que ir a la espeluzora! ¡Arriba, arriba los giros! ¡Despierta! ¡Que te dios de la luna! ¡Va a ser una hora de amar! ¡Despierta! ¡Va a ser una hora de amar! ¡Pu! ¿Queréis? ¿Quién es lo que es esta mujer? ¡Esta mujer! ¡En lo más! ¡Vamos! Y ahora me voy a la maldita cueva Acabo de volver a cambiar mi esquema ¿Sabes qué? ¡Me voy a la peluquería!